Yo hubiese trabajado gratis los cuatro años que he estado trabajando. En vez de darme un abrazo y darme la gracia, me dijo, eres un cabrón. Le digo, pues sí, pero ya el hecho de haber trabajado contigo y haber aprendido y haber estado en el programa de mayor audiencia durante cuatro años, yo, para mí eso fue un gozo. Ya que hablas de Sarda, Sarda no cabe duda que te ha parecido, pues para ti un ídolo como presentador. No, para mí un ídolo no, para mí es el mejor presentador que ha parido una madre. Bueno, pues para mí, a eso yo le llamo ídolo, le llamo buenísimo. Pero has estado con muchos presentadores, ya no colaborando, sino yendo a entrevistas. Como yo te puedo parecer un presentador cojonudo seguramente, pues habrá habido presentadores verdaderamente que te hayan caído mal y que lo hacen mal. Tú ya me dirías qué presentador crees que lo hace mal. O sea, ¿tú quieres que yo ponga a París directamente a un presentador? No, no lo hagas a París, tampoco te estoy diciendo. No, te lo ponga a París, a mí me da igual. Pero que me digas, porque claro, es que muchas veces lo que se comenta luego no es real. Y de un tío, como yo creo que es Antonio David, que es un tío que verdaderamente lo ha mascado esto, pues es el más ideal para que nos cuente esto, ¿no? Pues mira, grandes profesionales como Juan Ramón Lucas, como Ana Rosa Quintana, como Javier Sardá. Y gente pésima que me he encontrado también, por ejemplo, como Isabel Gemio. ¿Por qué habla la gente mal de Isabel Gemio? Mira, yo creo que en definitiva... Es que no es el único que me lo ha comentado, tiene que tener un porqué. Hombre, a ver, mi experiencia no ha sido muy buena con ella, de todas formas, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que lo que uno siembra es lo que después recoge. Pero tú igual catalogas a Isabel Gemio porque igual, no como presentador, sino porque hablo mal de ti, o porque crees que es mala presentadora en sí, en común, no solamente contigo. Porque claro, muchas veces tenemos a Redecilla de que a mí me han hecho una entrevista y el presentador no me ha gustado y es un cabrón, no una... No, 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 yo he estado trabajando. Yo le veo a ella cómo actúa. Yo he estado trabajando con ella, yo he estado trabajando, colaborando con ella y ella es buena presentadora, con sus limitaciones, pero es buena presentadora, sin llegar a compararlo con Sardá, ni Ana Rosa, ni las de primera división, pero como persona pues deja mucho que desear, bastante. De hecho... Muchos kilómetros que desear. De hecho, tiene problemas para volver a la gran pantalla, ¿no? Hombre, no sé los problemas que tiene, sé que tiene muy buenas relaciones, muy buenos contactos y utiliza muchas veces esos contactos para presionar o para que haya gente que está en televisión y que de la noche a la mañana desaparezcan, ¿no? Y si no está en televisión, pues mira, que siga en la radio, que en la radio tampoco le va mal. Y cobrará bastante. No lo sé. Ahora vas a DEC, ¿no? Vas a la Noria. Sí. Ahora hago debates ahí. Pero no vas igual al programa Estrella, que pues ahora es Sálvame. No te gusta Sálvame. ¿Crees que será...? Igual no te gusta el presentador, no te gustan los costeturianos, porque igual, sí, ahí sí que la gente, pues, sí es bastante, digamos, o sea, que diferencia mucho. O sea, hay conteturianos que son, que no son periodistas, mezclan con periodistas. Que incluso, que no tienes que ser periodista, perdón, para ser un buen conteturio, porque tú eres un buen conteturio y no eres periodista. O sea, pero sí, igual se le machaca más a los que no son periodistas, cuando meten la pata. El que es periodista parece que está como un poco libre de eso. Pero igual sí, verdaderamente se meten en camisas de once varas, muchos. No sé qué te pasa. Igual tú por qué no vas a ese programa, porque crees que te vas a superar, como tú has sido con Tertulio, crees que Kiko, etcétera, te voy a dar nombres, Belén Esteban, etcétera, te pueden pisar a ti y por eso no vas. Te pregunto, ¿eh? ¿Y se llama a mí Belén Esteban o Kiko? No creo, ¿no? Puede ser el hecho que no vas, o vos no vas porque igual no aguantas al presentador, digo yo, pero me extraña mucho que un personaje como tú… No, yo he trabajado con Jorge Javier en el programa de Ana Rosa, colaborando los dos con Ana Rosa, y me parece un tío muy divertido y un tío fantástico, con sus momentos de altivez y con sus momentos de humildad, pero en sí él lo que ha hecho ha sido una fusión, un poco el concepto de atulado, de entrevistar, de ver vídeos y comentar los vídeos y fusionarlo un poco con el espectáculo, con el show de Crónicas Marcianas. Pasa que habrá gente que… o sea, en definitiva tienes que tener claro una premisa que es la tele, y la tele no sirve para… en regla general los programas de televisión no sirven para educar, sirven para entretener, entonces partiendo de esa base, pues sí que es verdad que he acertado con el concepto, con el proyecto de programa y es un show que entretiene a la gente, pero yo para merendar meriendo en mi casa, tío, en vez de merendar la tele, ¿sabes? Y después sobre el tema de los periodistas que me comentabas, quiero decir una cosa. Eso me interesa. Eso te interesa. O sea, a ver, para operar a corazón abierto tienes que ser un buen cirujano, tienes que ser un médico, tienes que haber estudiado la carrera y tienes que ser un buen profesional. Para hablar de la crónica social, en realidad, que eso es dicho elegantemente, quitándole la elegancia, es hablar del cotilleo y de la vida y del chismorreo de los demás, pues tampoco creo yo que te haga falta ser un profesional y ser un periodista, sinceramente, ¿no? Y bueno, y si al final trabajas y comparten muchas horas con profesionales, pues terminas aprendiendo de ellos, ¿no? Cosa que yo estoy agradecido, ¿no? Pero que para hablar del corazón y para hablar de los chismorreos, de los problemas de la gente y tal, tampoco hace falta ser periodista. Hace falta ser profesional y médico para operar a corazón abierto, hay que ser un buen profesional para ser un abogado, para... O sea, pero para hablar del corazón concretamente, no. Ahora, si me dices, hay que ser corresponsal de guerra y hay que ir a... Pues entonces te digo que tienes que tener un respaldo de haber preparado... Y tener cojones para meterte ahí. Sí, más cojones que otras cosas. Y de esos algo lo sabes tú. Pero no me has contestado. Te he formulado un montón de preguntas. ¿Te dan miedo a ti esos personajes? ¿A mí miedo? Te dan miedo a ti, Kiko Belén Esteban, de la Carmen Marchante. ¿Crees que si vas ahí, crees que te pueden pisar a ti? Que tú has sido, para mí, gusto, uno de los más duros que ha habido. Porque tú has estado con ellas marcianas y has metido candela a mucha gente. Claro, pero a lo mejor viene, puede venir la vuelta y alguno te está esperando. ¿Tienes miedo a eso? No. ¿Saldrías de ahí bollante? ¿Saldrías reforzado? ¿O te acojona un poco? Hombre, por lo menos saldría merendado. Pero tampoco es cuestión de miedo ni nada de eso. O sea, tú tienes miedo de gente que en realidad la ves como un rival. Yo a ellos no lo veo como un rival. Yo a ellos lo veo, pues... Como gente que está trabajando en la tele y que en este momento está trabajando... Menos importantes que tú. No, o sea, a ver, yo parto de la base que nadie es más importante. No, no, yo no digo que sean peores personas y que tú seas más... Es decir, yo soy más que ellos, no. Sino menos importantes en el mundo de la televisión, porque tú ya has más años. Y, bueno, según... A ver, si hablamos de la Carmen Marchante, no. Hombre, yo creo que Carmele... Mira, Carmele, cuando se creó la televisión en color, ya estaba ella trabajando. No sé yo si quizá un poco antes en el nodo o algo de eso, lo mismo. O sea, le tiene unos 80 años afuera ahí. Yo creo que está ya rozando los 90, tío. Falta poco, falta poco. Vamos a hacer un... Un paroncito pequeño para... Que va a pasar con nosotros una amiga en común. Ella es... Ella es colaboradora conmigo en Bilbao. Siempre que vamos a ir, colabora conmigo. Compañera, vamos a decir, mejor que colabora. Compañera, amiga, querida. Te conoce también antes de David. Hace años, sí. Hace años. Es una chavala 10. Y siempre que vengo a Madrid, pues ella se sienta con nosotros y... Y decirte que estoy sentado aquí contigo por ella. Pero no seas cabrón y di que por mí también. Bueno, por ti... Que nos conocimos una noche por ahí de juerga. ¿Cuándo? No, es que se le va a la olla. No es que se mama, es que a veces se le va a la olla. Y también vamos a aprovechar para pasar a Juan, que es el jefe y es el encargado y gerente de este negocio a la vez. Porque el tío trabaja encima. Tiene este negocio y trabaja un montón. No es como otros, tiene negocios y no trabaja. Trabaja como yo, que soy un currante nato, y como Antonio David, que también creo que es un currante nato. No sé, luego nos contará. Rosana, por favor, que pase Juan. Bueno, ¿Juan se ha marchado ya? Bueno, pues entonces no va a poder ser posible. Pues pasarse a Rosana. Pues entonces Juan tampoco trabajará tanto. Rosana ya le conocen, que voy a decir. Estuvo ayer con nosotros también, estamos aquí...